Música Desde que te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Atrévete a decírmelo Admite que te gusta no digas que no Acércalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Atrévete a decírmelo Admite que te gusta no digas que no Acércalo ya de una vez y vámonos Vámonos solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando me llamó la atención Me subió la presión Yo no le dije que me siguiera los pasos y por alguna razón Con ella se me dio Que ella supiera si algún día ella entendiera Que me gusta demasiado y no me he olvidado de ella Cuanto quisiera que conmigo repitiera lo que estaban Hicimos como quiera Desde que te digo aguantes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te digo aguantes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción A veces me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga también Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Cuando la besé me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga también Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Yo sé que te encanta así Hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así Suelta como gato en celo Yo sé que te encanta así Hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así Eh 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 Eeeh Teeniendo fuego la pista de nuevo Dj Alex Dj Alex Dj Alex Dj Alex Dj 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 One One ¡Gracias por ver!